Muy buenas tardes, ¿cómo están? Yo soy el licenciado Fílex Sánchez, perdón, transmitiendo el día de hoy directamente de Union Law Group, aquí en San Isidro, California. Bienvenidos aquí a nuestra página de Facebook y el día de hoy vamos a estar platicando sobre el permiso militar. El permiso militar, afortunadamente este permiso ha ayudado a muchísimas personas, a muchos de nuestros clientes y esto es algo que ya llevamos, quiero decir, desde el 2012 por ahí, trabajando con ellos, entonces más o menos unos 10 años con este permiso en particular y ha ayudado a muchísimas familias. Como les digo, yo soy el licenciado Fílex Sánchez, aquí abogado titular de Abogados Unión Union Law Group aquí en San Isidro, California, también con oficinas en Tijuana. Y el día de hoy, si tienen alguna pregunta, por favor, mándanos un mensajito por este medio, por aquí por Facebook y sea relacionado con el tema del día de hoy o no. Voy a tratar de llegar a sus preguntas, así es que por ahora, bienvenidos. Entonces, vamos empezando con qué es el Parole in Place o el permiso militar. Entonces, este es un permiso que el gobierno otorga a aquellas personas que han sido, que están en Estados Unidos físicamente, entonces para ser muy claros, este permiso no son para aquellas personas que están fuera del país. Entonces, la persona tuvo que haber estado, o tiene que estar ahorita físicamente dentro de Estados Unidos. Dos, tuvo que haber entrado sin inspección, sin inspección. Y eso qué quiere decir, esta persona tuvo que haber entrado por el cerro, por la playa, escondido en un carro o algo de esa naturaleza. Entonces, no es para personas que hayan entrado con visa, que hayan entrado con visa fraudulenta, o que hayan entrado con lo que le llamamos el waif through. Ahorita en un minuto voy a platicar sobre qué opciones existen para esas personas, pero ahorita vamos a platicar solamente para Parole in Place. Tuvisteis que haber entrado sin inspección. ¿Y qué es lo que requiere el permiso condicional? Entonces, para empezar, como lo menciona el título de la plática del día de hoy, el título de la visa, o del permiso mejor dicho, es de que este trámite es para beneficiar a familias militares. Entonces, ¿qué es lo que es? Es un permiso condicional. No es una visa, no es una residencia, no es un permiso de trabajo. Es un permiso condicional para que personas que entraron sin inspección y ya están en Estados Unidos puedan quedarse en Estados Unidos si es de que tienen un padre, esposo o esposa, o hijo o hija en el servicio militar. Entonces, padre o madre, esposo o esposa, hijo o hija, y tuvieron que estar, y tienen que estar en el servicio militar. Este, ahora, pueden estar, tienen que ser active duty, tienen que estar activos en el servicio militar. Estar, pueden ser active duty, pueden estar en la reserva, que no es precisamente active duty, pero que sí están, este, se podría decir como que no tiempo completo. Pueden estar retirados del servicio militar ya. Este, y si están retirados o ya no están en el servicio militar, tenemos que comprobar de que el, la separación fue, ya sea, honorable o, este, otro, otro, este, que no sea deshonorable, ¿no? Entonces, básicamente no queremos, no van a beneficiar a personas que sacaron a sus familiares del servicio militar, ¿no? Entonces, hay diferentes maneras de separarte del servicio. Este, puede ser honorable, puede ser otro, o puede ser deshonorable, y esto beneficiaría solamente a personas que, si se separaron del servicio o que ya están retirados, fue una separación honorable o otro, ¿ok? Eh, como mencioné hace un minuto, puede ser activo, o puede ser, este, reserva, no tiene que estar, este, tiempo completo. Eh, puede, no hay ningún, este, limitante, si mi familiar, Dios no lo quiera, haya fallecido, o si llega a fallecer en el servicio, este, o si ya estaba retirado, por ejemplo, y falleció. Por ejemplo, esto para personas que a lo mejor se casaron con un, este, una persona que ya estaba retirada del servicio militar, pero ya era una persona mayor y tal vez falleció, este permiso de todos modos podría beneficiar a esa gente. Entonces, no hay ningún, este, limitante de que si estaba casado, perdón, si estaba, este, que haya fallecido, o siga vivo mi familiar. Este, Ahora, un requisito muy importante. Cuando nosotros presentamos este, este permiso, tenemos que comprobar de que nosotros, de que la persona, el aplicante, se merece este beneficio. Entonces, necesitamos enseñar que hay discreción favorable. Discreción, quiero que entiendan qué es lo que quiere decir. Es cuando una persona aplica para cualquier beneficio migratorio, el gobierno, de cierta manera o otra, tengo que comprobar que esa persona se merece el beneficio. El oficial, basado en su discreción, nos puede negar por cualquier razón o incluso sin razón. Ahora, el gobierno no trabaja así, inmigración no trabaja así, y típicamente trabajamos bajo algo que se llama abuso de discreción. Y abuso de discreción básicamente quiere decir que cuando una persona tiene discreción favorable, es decir, merece, es merecedora de este beneficio, y lo niega en todos modos, yo puedo argumentar de que el oficial abusó su discreción y que debería de haberlo aprobado. Pero recuerden que este es un beneficio que me lo pueden aprobar o negar por cualquier razón. ¿Ok? Entonces, si hay antecedentes, como por ejemplo DUIs o algún antecedente criminal, eso podría ir en nuestra contra al tratar de nosotros decir que la persona es merecedora de este beneficio y que el gobierno debe de usar su discreción favorablemente. Entonces, nosotros necesitamos saber si existe algún tipo de historial migratorio o historial criminal para hacer una determinación si vale la pena nosotros presentar el caso o no. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que quiere decir Parole in Place? Yo tuve que haber entrado sin inspección a los Estados Unidos, tengo que estar físicamente dentro de Estados Unidos en el momento de presentar mi aplicación, tengo que ser el padre, esposo o hijo de una persona que está activamente en el servicio militar, en la reserva, o que ya haya tenido una separación favorable o otro no necesariamente deshonorable. Y ese es el permiso condicional. Hay otro tipo de permiso que le llamamos Deferred Action for Military Families o acción diferida para familias militares y esto es muy similar al Parole in Place que mencionamos hace unos minutos. Pero quiero que entiendan la diferencia. Entonces, el Parole in Place es algo que se llama un permiso condicional o un Parole. Una persona que está pidiendo Parole, permiso condicional, legalmente está afuera de Estados Unidos. Físicamente está dentro de Estados Unidos, pero legalmente está, se trata a esta persona para todos los beneficios migratorios, se podría decir. Tratamos a esta persona como que está en la garita, por ejemplo, aquí en San Isidro, y están listos para entrar a Estados Unidos, pero todavía no los han dejado entrar. Yo entiendo que es una ficción legal, o sea, la gente dice, pero no entiendo esta persona dentro de Estados Unidos hace 20 años, tal vez. Correcto, es una ficción legal. El concepto de Parole es una ficción legal. Por ejemplo, el concepto de Parole es algo que se usa muy usualmente en el contexto de temas criminales, penales. Si yo estoy en la cárcel y me sueltan bajo libertad condicional, lo que le llamamos Parole, legalmente yo sigo en mis sentencias. Estoy adentro de la cárcel, pero físicamente me permiten ir a mi casa, ir a trabajar, estar con mi familia. Entonces, ese es el mismo concepto, pero en el contexto de inmigración, el concepto es que la persona está fuera de Estados Unidos, pero físicamente está adentro. Legalmente está fuera, físicamente está adentro. ¿Qué pasa si una persona entró a Estados Unidos con algún tipo de visa? Entonces, a esta persona no le podemos dar un Parole porque la persona ya entró a Estados Unidos, ya fue admitido, inspeccionado y admitido. Para los que han escuchado esta conversación anteriormente conmigo, con su servidor, yo les he hablado mucho sobre los conceptos de la diferencia entre entrada con permiso y entrada con admisión. Y recuerden que hay múltiples diferentes maneras, hay muchas maneras que una persona puede ser admitida a Estados Unidos. Típicamente, una persona es admitida cuando entró con un permiso como visa, una visa específicamente. Esta persona pudo haber entrado con una visa fraudulenta o falsa o una persona pudo haber entrado bajo algo que se llama el waif through. El waif through es el típico llego a las 2 de la mañana a la garita, el oficial, yo no tengo ningún documento que presentar y el oficial simplemente me da la entrada sin pedirme información, documentación o preguntas. Es decir, no le mentí al oficial, no tuve la oportunidad de mentirle porque no me hizo preguntas. Entonces, hay 3 maneras de entrar a Estados Unidos con admisión, con visa, con visa falsa o con waif through. Esas 3 categorías de personas no serían elegibles para presentar un parole in place. ¿Por qué? Porque fueron admitidas a Estados Unidos. Y mucha gente me va a decir, ¿pero verdaderamente vas a admitir de que entraste con visa falsa? Sí, es súper importante ir con la verdad. Nunca les voy a decir que vayan a mentir al gobierno y potencialmente que el oficial no use su discreción favorablemente. Nunca sabe cuándo puede perjudicar una mentira. Entonces, siempre ve con la verdad. Y aparte, hay ciertos beneficios, otra vez para la gente que ha escuchado esta plática anteriormente, hay muchos beneficios de haber entrado con un documento falso en comparación a haber entrado por el cerro, por ejemplo. Hay ciertas diferencias entre esas dos categorías de personas. Entonces, para aquellas personas que entraron con visa, que entraron con una visa falsa o que hayan entrado con un waif through, es decir, que el oficial nomás los dejó entrar, no aplicaríamos para el parole in place, aplicaríamos para algo un poquito diferente que se llama un deferred action o acción diferida. Para aquellas personas que saben lo que es DACA, DACA, la D y la A son deferred action for childhood arrivals, ¿ok? Y para esto es deferred action for military families. Muy similar a DACA, pero no exactamente no es la misma cosa. ¿Qué quiere decir deferred action? Deferred action es acción diferida. ¿Qué acción están difiriendo? La acción de deportar a una persona. Cuando yo aplico para deferred action, yo le digo al gobierno, mira, yo entré con algún tipo de permiso o visa, la verdad, yo entré con una visa turista, por ejemplo, o con una visa falsa, y ahora mi hijo está en el servicio militar o mi esposo está en el servicio militar o mi padre estaba en el servicio militar y yo quiero aplicar para que no me deporten. Esa es la acción que están difiriendo. Y el concepto legal del deferred action es para que el gobierno diga, ¿sabes qué? Esta persona es merecedora de que se quede en Estados Unidos, que no la saquemos del país y en el inter le podemos dar un permiso de trabajo, un estatus temporal en Estados Unidos, aunque no es una residencia. ¿Por qué hacer el deferred action y no el parole in place? Porque, repito, muchas personas no califican para el parole in place porque entraron con visa. Entonces, para esas personas usaríamos el deferred action. Ok, ¿cuál es el propósito de todo esto? Varias cosas. Uno, quiero tratar de proteger mi cliente de que se pueda quedar en Estados Unidos si esa persona entró con visa o entró ilegalmente, por el cerro, indocumentadamente en una cajuela, etc. Entonces, estoy tratando de proteger esas dos cosas, que la persona se pueda quedar en Estados Unidos aunque haya entrado legalmente o ilegalmente, quiero que se quede en Estados Unidos. Dos, quiero un puente para la residencia. Para aquellas personas que entraron por el cerro, tal vez, ustedes saben que típicamente esas personas no calificarían para ajustar aquí en Estados Unidos. Eso quiere decir que esta persona que entró por el cerro hace 20 años, tal vez, va a tener que salir a Ciudad Juárez o El Salvador o Honduras para ir a su cita final. Y cuando hacen eso, van a activar un castigo que le llamamos el castigo de 10 años. Entonces, si yo quiero tratar de evitar de que mi cliente salga del país y estoy tratando de evitar que mi cliente active ese castigo de 10 años, ¿por qué quiero tratar de evitar el castigo de 10 años? Porque no quiero que tenga que pedir un perdón o no es elegible para un perdón. ¿Sí? Ahorita platico más sobre eso. Entonces, el Parole in Place me va a permitir darme un permiso temporal aquí en Estados Unidos y el gobierno va a decir, este permiso lo puedes usar como si nosotros tuviéramos dejado entrar legalmente. Aunque tu entrada fue ilegalmente hace 20 años o 25 años o 10 años, ahora vamos a hacer otra vez una ficción legal de que tú entraste con este permiso. ¿Sí? Entonces, yo evito para ciertas personas, esposos de ciudadanos americanos, padres de ciudadanos americanos, esa es clave, padres de ciudadanos americanos, evito salir del país y tener que pedir un perdón por fuera, ir a Ciudad Juárez, ir a Honduras, a El Salvador, etcétera. Ahora, ¿por qué mencioné a los padres de ciudadanos americanos? Porque recuerden que para pedir un perdón, para ser elegible para un perdón, yo necesito tener un cónyuge, esposo o esposa, o padre o madre, residente o ciudadano americano. ¿Qué pasa si mi único familiar en Estados Unidos son mis hijos? Yo no califico para un perdón y si no califico para un perdón, al momento de yo ir a Ciudad Juárez o a San Salvador, me van a activar ese castigo de 10 años y no voy a tener manera de pedir un perdón para quitar ese castigo. Entonces, para padres de ciudadanos americanos, una de las pocas maneras de que podamos hacer un trámite migratorio, evitando salir del país, evitando tener que pedir un perdón porque no sería elegible para un perdón, es el parole in place. Y esto cambió mucho para aquellas personas que entraron ilegalmente y que anteriormente del parole in place no había forma de que emigrara. La única forma era que se salieran del país y que se quedaran fuera por 10 años. Pero no es el caso ahora, porque ahora tenemos por lo menos un camino para que la persona pueda emigrar dentro de Estados Unidos. Ok, ahora vamos a la segunda parte de eso. ¿Qué pasa si la persona entró con visa? Ustedes saben que si una persona entró con visa y su hijo sea un americano, no importa si entró con visa hace 20 años, esa persona podría ajustar dentro de Estados Unidos. Y si puede ajustar, no tiene que pedir perdón, no tiene que salir del país, etcétera, etcétera. Esta persona de todos modos debería de aplicar para deferred action por varias razones. Vamos a poner dos diferentes situaciones. Yo entré con visa y todavía tengo mi visa. Ok, entonces eventualmente cuando mi hijo cumpla 21 o mi hija, yo voy a poder emigrar con mi copia de mi visa. Pero, ¿qué tal si mi hijo tiene 18 y no me puede pedir hasta que tenga 21? Pues entonces este deferred action va a cubrir mi estatus en Estados Unidos por los próximos tres años. Yo voy a aplicar para un permiso cuando mi hijo tenga 18. ¿Por qué? Porque mi hijo no me va a poder pedir hasta los 21 de todos modos. Entonces, para no tener que esperarme tres años para conseguir un permiso y una seguridad de que no me van a deportar, yo puedo aplicar para el deferred action ahorita. ¿Sí? Ok, la segunda situación. ¿Qué pasa si yo entré con un permiso fraudulento o con una visa fraudulenta o me dejaron entrar así nomás o la visa que usé para entrar a Estados Unidos la perdí y no tengo manera de comprobarlo? El deferred action es una estrategia que nosotros usamos para decirle al gobierno mira, ve, así es como yo entré. Pero incluso yo no tengo el comprobante de cómo entré porque la visa que yo entré era fraudulenta y la tuve que regresar o la visa que yo entré la perdí o me la robaron. Entonces no tengo manera de comprobarlo. Y el deferred action es una excelente manera de nosotros meter nuestro argumento y que el gobierno lo apruebe y si lo aprueba entonces ya cuando mi hijo cumpla 21 entonces yo ya voy con la seguridad de que el gobierno ya aceptó mi argumento. Sería muy raro que el gobierno aceptara mi argumento para el deferred action pero lo negara para la residencia. Incluso si el gobierno me la quiere negar lo que me daría sería un parole in place y si me da el parole in place entonces yo ya no necesito comprobar cómo entré porque me van a dar el parole el permiso de todos modos. Entonces una estrategia que nosotros implementado implementamos para maximizar la prioridad de que nuestros clientes van a ser aprobados. ¿Verdad? Este entonces mucha gente me pregunta pero lo necesito yo entré con visa mi hijo cumple 21 en 2, 3 años necesito aplicar para el deferred action no, no necesitas pero si aplicas ahorita te podemos conseguir un permiso por los próximos 2 o 3 años y ya cuando tu hijo cumpla 21 la probabilidad de que tu residencia sea aprobada es más elevada. ¿Sí? Muy bien. Ahora una pregunta que me toca seguido de esta un escenario que me toca muy seguido ¿Qué pasa si yo tengo un hijo que tiene ahorita 23, 24 años de edad pero no está en el servicio militar y mi hijo que sí está en el servicio militar o hija tiene 18 apenas o 17 y medio ¿Qué puedo hacer? Pues otra vez no importa son dos trámites completamente distintos yo puedo aplicar por el parole in place por mi hijo o mi hija de 18 porque ellos sí están en el servicio militar y eventualmente cuando me den mi parole aplicar para mi residencia por medio de mi hijo de 24 o 25 el que es sueno americano y es mayor de edad entonces esa es una estrategia que también usamos para agarrar el beneficio del parole in place ahorita aunque la residencia va a venir por otro hijo o por un esposo tal vez a lo mejor yo presento una petición por medio de una esposa pero el parole in place me lo está dando por medio de mi hijo diferentes estrategias que usamos para ver ahora como siempre cada caso es único lo que les estoy diciendo el día de hoy por favor no lo tomen como una recomendación legal todos los trámites que nosotros hacemos tenemos que hacer una evaluación legal primero por medio de nuestros abogados y de ahí ya podemos partir y decidir si este es un caso para ustedes no más quiero que sepan el parole in place cambió muchas oportunidades para muchas personas si tus hijos o tu esposo o esposa o tus padres estaban en servicio militar o estaban considerando entrar en servicio militar tomen en cuenta que esta es una manera muy importante que podrían beneficiarlos también y esto quiero que quede muy claro muchas veces yo les he dicho por favor no entres al servicio militar por la única razón de que quieres inmigrar a tu papá o tu mamá hay otras oportunidades o yo te dejaré saber si hay otras oportunidades es decir yo no quiero que un hijo se tenga que sacrificar ese tipo de sacrificio que hay que ser claros estamos ahorita con el miedo de Rusia y Ucrania y etc yo no quiero poner a ninguno de mis hijos o los hijos de mis clientes en algún tipo de peligro pero si estaban pensando en una carrera militar de todos modos esta es una excelente oportunidad muy bien pues es toda la información que yo tengo el día de hoy de los permisos este voy a contestar unas preguntas brevemente este Martín nos manda saludos hola Martín ¿cómo estás? gusto en saludarte Karen de la Paz hola Karen ¿cómo estás? hola abogado saludos una pregunta y es fuera de este tema persona ciudadana puede pedir a un hijo cubano casado sí y si es así ¿cuántos años estarían esperando? esa es una excelente pregunta tendría que ver el boletín de visas Karen sin mal no recuerdo ahorita estamos trabajando con peticiones del es más déjame decirte para no quedarte mal entonces por los que no saben cuando los hijos son mayores de edad o casados por ejemplo tenemos que ir a algo que se llama el boletín de visas que está por medio del departamento de estado y ahorita para cubanos hijos mayores de 21 casados estamos trabajando con peticiones del 2008 noviembre 22 del 2008 ok entonces ¿qué es eso? 12 años de espera más o menos hijos casados hijos solteros de un chino americano mayo 15 del 16 entonces el ser soltero definitivamente ayuda nunca vayas a mentir de que estás casado para tratar de agarrar el beneficio eso definitivamente no sería legal y no lo podría recomendar y tampoco puedes divorciarte para calificar para ser hijo soltero porque existe algo que se llama el divorcio fraudulento igual que el matrimonio fraudulento también existe algo que se llama un divorcio fraudulento y eso también no sería legal así es que no lo hagas mejor espérate tu turno yo sé que es algo un poco difícil pero definitivamente es algo importante que tienes que cumplir a ver muchas gracias por tu pregunta Karen continuando con Mario Delgado saludos que tenga un excelente inicio de semana gracias Mario igualmente gracias por estar aquí con nosotros Beatriz también saludos saludos Javier y Karen muchísimas gracias un fuerte abrazo pues aquí tengo a nuestra comunidad muchas gracias gracias por estar al tanto para mí es un gran placer siempre estar aquí apoyando a nuestra comunidad contestando sus preguntas y ofreciendo estos beneficios que podrían ayudar a mucha gente para el Parole in Place y el futuro residencia si tú tienes preguntas que no están relacionadas con esto o del Parole in Place o quieres hacer una cita conmigo o con uno de nuestros abogados por favor con muchísimo gusto mándanos un mensaje por este medio mándanos un este mensaje un comentario un mensaje privado márcanos al 619-662-2170 nuestras oficinas en México son el 664-622-5442 como siempre nos puedes mandar un correo electrónico hola hola arroba abogadosunión punto com por el día de hoy es todo lo que tengo muchísimas gracias por su tiempo y como siempre quedan sus órdenes que tengan excelente semana adiós 6 5 7 8 9 7 10 11 11 18 12